hola 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 mi gente qué tal qué tal buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a su canal su canal preferido su canal comunitario parte importante del proyecto comunitario esto es hablando claro con frank anell del pino en la fm tv show recuerde bien darle like compartir comentar y activar la campanita las américa fm sólo para ti en este sábado tan maravilloso tan precioso vamos a compartir ideas en cuanto al día de las madres porque en particular no tengo clasificaciones de las madres de la que son madres a tiempo completo y de la que son madre a medio tiempo y aquellas que por lo menos pueden ver a sus hijos una y dos veces al día vamos allá mi gente bueno en particular madre a tiempo completo es aquella que está en la casa todo el día aquella madre que vigila a sus hijos porque tiene la oportunidad de ser ama de casa porque tiene una pareja esa pareja trabaja en diferentes tipos de trabajo bueno en fin y esa madre se levanta en la mañana prepara a sus hijos los manda a la escuela pero antes de mandarlo a la escuela le prepara ese desayuno suculento esa es una madre maravillosa una madre súper ejemplar madre a tiempo completo porque tiene las posibilidades ya que tiene una pareja en la casa claro entonces ese es un hogar funcional esa es madre a tiempo completo y comparte con sus hijos con su pareja tiene la oportunidad de forjar unos hijos con educación hogareña y formación en la escuela así que esa es madre a tiempo completo madre de medio tiempo es aquella que aún tenga su pareja en la casa para ayudar a su pareja a sostener el hogar tiene que salir a trabajar y a veces no a veces puede ser una mujer emprendedora en la misma casa produce con que ayudar a su pareja para que en el hogar no haga falta nada o por lo menos haya lo necesario esa es madre madre a medio tiempo verdad bueno entonces la aquella madre que no puede ser madre a medio tiempo es aquella que solo tiene el chance de ver a sus hijos o a su hijo en caso tenga uno solamente una vez o dos veces en el día en la mañana cuando sale si tiene alguien que se lo atienda y se va a la labor manda su hijo manda su hijo a la escuela y en la tarde o en la noche cuando regresa vea a su hijo de nuevo esa no puede ser madre a tiempo completo ni a medio tiempo aún así es una madre una madre ejemplar porque está buscando el sustento del hogar verdad mi gente el sistema el sistema mismo impone a la mujer a tener que diferenciarse de otro tipo de ser madre verdad ya sea madre a tiempo completo a medio tiempo o al que al que le estuve explicando estoy explicando en cuanto a la aquella que tienen que salir en la mañana y solo ver a su hijo una vez o dos veces en el día o sea una vez en el día una vez en la noche gracias a dios nosotros tuvimos una madre que fue madre y padre así como muchas en el mundo y el día o calita aida pérez que precisamente el 16 de este mes cumplió 22 años de su partida hacia allá arriba a estar con papá dios y desde aquí sus hijos en mi nombre le pedimos la bendición siempre le pedimos la bendición siempre y recordamos siempre con con mucho amor con mucha paz con la con la seguridad de saber que ella fue una super mamá esa 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 super mamá fue mamá y fue papá trabajo como como hombre para darnos el pan de cada día y nosotros agradecemos eso infinitamente somos agradecido en cuanto a eso así que mi gente recuerden bien este canal es suyo suscríbanse compartan denle like activen la campanita titúa inmediatamente le va a llegar su contenido en este canal mañana es un día súper especial y no sólo mañana porque cada día de la vida cada amanecer dios te dice que todo lo día de la vida es día de las madres con su con su contra todas las madres son bendecidas porque porque son nueve meses que tienen a uno en el vientre y a veces por cosas de la vida por h o por r como decimos en dominicana nacemos siete vecinos o sea antes de tiempo es un dolor fuerte llevar en su vientre nueve meses a una criatura con las posibilidades de que tenga vida al nacer verdad eh recuerden bien que madre es una sola y una madre ejemplar es una joya el que la tenga viva que cuide esa joya porque esa joya es todo lo que le queda muchas bendiciones eh si usted tiene su madre cuídela porque esa es la joya más preciada que puede tener un ser humano la mía lamentablemente porque así es las nacimos para morir cada quien tiene un tiempo y dios es el que decide cuándo debemos debemos partir hacia allá muchas bendiciones mi gente hablando claro con francanei del pino eh dándole todas las bendiciones a todas las madres del mundo en especial a la madre dominicana que es el último domingo de mayo muchas bendiciones y recuerden activar la campanita suscribirse darle like y comentar la fm tv show parte importante de las américa fm y la fm.net que es solo para ti hasta la próxima mi gente bye